Y tiene que ver con los resultados. La registraduría, digamos, en eso ha sido muy eficiente desde hace años de tiempo para acá. En la entrega de los resultados nos hemos acostumbrado a que hacia las 5, entre las 5 y las 6 de la tarde, ya tenemos una idea de quiénes son los elegidos. Acá como el tema, digamos, es un poco más complejo, porque son más de 117 mil candidatos inscritos, pues la cosa se complica, pero se complica un poco más. Y quiero que usted le explique esto a los oyentes y televidentes, seguidores de Blu Radio, en las diferentes redes sociales, cómo aplica el estatuto de la oposición. ¿Esto va a retrasar, a complicar la entrega de los resultados a la hora a la que nos tienen acostumbrados? ¿Qué va a pasar? Sí, ahí son dos temas muy importantes para todos los colombianos. Efectivamente, acá el primer consejo, y aprovechando este espacio que agradecemos a Blu, verifique si usted fue nombrado jurado de votación. Asista a las capacitaciones. Ahí le van a presentar unos videos, que también los pueden ver en la página de internet de la registraduría. Ustedes entran y se asiste. Sí, es el sistema integral de capacitación electoral. Encuentra unos muy buenos videos de jurados de votación. Pero es que además tenemos unos kits didácticos donde usted va a hacer un ejercicio, donde no llega usted allá en caliente a hacer la votación. No le van a explicar con un ejercicio práctico cómo tiene que hacerlo precisamente para que no se atrasen los resultados. Si usted como jurado no va a la capacitación, va a hacer mal su función y nos va a atrasar los resultados. Y como dijimos, son cinco votaciones o elecciones. La de gobernador, la de alcalde, la de asamblea, la de consejo y la de alcalde. Y todas hay que escrutarlos. Y no es solamente saber cuántos votos hubo por cada uno, sino por alcalde y por gobernador. De esos votos, ¿cuántos fueron por cada candidato? Y en asamblea, consejo y jal, ¿cuántos votos hubo por cada partido? Y después, cuando los partidos van con voto preferente, los van con numerito, ¿cuántos de esos votos de cada partido fueron para cada candidato? Como usted bien lo ha señalado, son más de 117 mil candidatos. Es un escrutinio demorado. Por lo tanto, los resultados se pueden demorar un poco más dependiendo de cuánto dure el jurado de votación. Por eso, recomendamos que vayan a las capacitaciones.